Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en Rancho Aguma, Corotlán, Jalisco, tomándole videos a este precioso caballo, flor de durazno de 7 años de edad, ya con rienda terminada, el cual ponemos a sus órdenes de todos y cada uno de nuestros clientes y amigos, de la República Mexicana y también de la Unión Americana. Este caballo está ya iniciado en los toros, en la suerte del coleadero, ya lo están puerteando. En un mes será un caballo coleador competitivo. Feliz día y seguiremos en comunicación. Lo ponemos desde luego a las órdenes y favor de comunicarse al 33, 14, 30, 28, 37. Y también te puedes asustinarte. Y, por las órdenes, la cerco de Persia...